En el caso de Agua Prieta existe el compromiso público de construir una clínica familiar, ya se tiene el presupuesto, son 50 millones de pesos, y el Seguro va a terminar esta obra este año, es una demanda de 10 años de la población que no tiene seguridad social. Entonces, ya el director del Seguro, Zoe Robledo, tiene este encargo.